BITCH, ¿sabéis? En este mundo hay muchas torres, muchas torres Debe ser así, sí, esto va por ti BITCH, no todas lo son, pero hay muchas como tú que son B-I-T-C, BITCH Cuidado si te das por aludida, lo lanzo a quien lo es para que queden aturdidas ¿Estás ahí? BITCH Te voy a dejar atrás, no me engañas En caso de que no lo seas, ten cuidado, porque esta enfermedad no ha muerto Cube lo dijo, no son tonterías, me remito, es cierto Why? I think a b-ch is a b-ch Déjame en paz, porque no te vas Yo quiero vivir, y tú vienes y vas y más, no me aportas na' B-I-T-C, joder Deja ya de molestar, déjame en paz, porque no te vas Yo quiero vivir, y tú vienes y vas y más, no me aportas na' B-I-T-C, besa Deja ya de molestar, déjame en paz, porque no te vas Yo quiero vivir, y tú vienes y vas, y más, no me aportas na, de na Deja ya de molestar, quita del medio perra, todo el rato molestando Quien te ha dicho que vengas, ya te estás largando, que, que estás buscando, vete y cógete Tu moralidad me detesta, tu mirada lo demuestra, lo dice todo, tu cara Yo ando caminando a mi aire y mis modos, para, vas apestando con la energía negativa que te has Si pasaste en mi, que coño te molesta, lo que haga con mi vida, una vuelta te despejas Es mía, no formas parte de la orquesta, no sé de qué te quejas, estás, estas zorras, que pesas Si las dos partes están de acuerdo cuando se acuestan, más da, hay de tabú y malos y en nada afecta Que va, y estos demonios molestan, poseen cuerpos de damas perfectas, pero juegan contigo como si fueras un bicho Se desinfectan, te fumigan, no son amigas ni follan, si algo van a follar es tu mente Es justo pisotear, van a pasar, constantemente, el argumento en el azar Estas zorras a mi no me van a engañar, que va, si, la vida es un caos, por eso será un caos para ti Bitch, a ver, si me ves pasar, déjame en paz, porque no te vas, yo quiero vivir Y tu vienes y vas, y más, no me aportas na' Bitch, deja ya de molestar, déjame en paz, porque no te vas, yo quiero vivir Y tu vienes y vas, y más, no me aportas na' Bitch, deja ya de molestar, déjame en paz, porque no te vas, yo quiero vivir Y tu vienes y vas, y más, no me aportas na' Bitch, deja ya de molestar Os hablo de un cierto tipo de especies zorras, aquellas que con su tipo harán que te corras Sientas te bailan, borran, tus memorias son escoria, muestran un escote que pone, pone su tremendo culo en tu polla pa' que bote Cuando se quitan la ropa, después de una copa se dan el loque Enfermedad que arrasa y parece ser que brote por Europa, jugueteando con la falopa Ten cuidado con la chica que te follas, nene Posiblemente busques joyas, más que tu pene Pero para un chico como yo, que no puede invitarle para que cene Me dirá, que te follen, porque no tengo dinero conmigo, no se entretiene También hay fías, que por placer, quieren joder, juegan con corazones, bandengues Buscas, merengue, merengue, pues cuídate de que no te meriende No digo que dejéis o no de ser zorra, solo os digo que me dejéis en paz Si queréis jugar conmigo, sé que os pone, no os da el gusto, pero así os ahorráis el disgusto Sigo mi camino, el que mola, si es una zorra como esta, prefiero una manola Tranqui bitch, no te rayes por mi, mi polla, sabe cuidarse sola Déjame en paz, porque no te vas, yo quiero vivir, y tú vienes y vas, sin más, no me aportas ni nada Deja ya de molestar, déjame en paz, porque no te vas, yo quiero vivir, y tú vienes y vas, sin más, no me aportas ni nada Deja ya de molestar, deja ya de molestar Joder, una zorra es una Y al resto lo sabéis ya Talk about a dumb Bitch, 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 bitch ¡Pues yo quiero y que te vienes!